Una joven mujer que fue detenida en la comunidad de Agua Caliente en la aldea de Linaca del municipio de Choluteca salió en libertad este día, así lo da a conocer su representante legal. De una muchacha, Olga Vanessa Bonilla, que fue detenida el día viernes en la aldea de Agua Caliente de Linaca y la Dipanco ingresó a eso a las 4.20 de la mañana, madrugada decimos nosotros en nuestro largo popular y gracias a Dios pues se logró acreditar la inocencia de nuestra defendida y fue dada un sobreseguimiento provisional por parte de la señora jueza instructora de la causa. ¿Cuál es el delito por el que su representante estaba detenida? Fue detenida por droga, supuestamente marihuana, sin indicar el Ministerio Público qué tipo de marihuana, si índica o americana, que es la más común que circula dentro de largos de nuestro medio. El abogado Herrera explicó la connotación que tiene la droga con la que detienen a una persona al momento de presentarse ante las autoridades y en este caso su representada A la pureza, están tres cosas en la droga, la cantidad, la pureza y el tipo de daño que causa en la persona. Si es una pureza de 98, 99, 100, 101 y adelante, el cerebro de la persona que lo inhala, lo utiliza para unos tal vez por medicamentos y otros ya que ya lo toman y lo tienen como adicto, esté alucinado, esas personas tienen problemas que no pueden ni dormir en la noche, tienen problemas de diferentes naturalezas, se vuelven violentos, tienen problemas en el hogar, con la esposa, la compañera de hogar, su pareja e incluso con sus propias madres y sus propios hijos, se vuelven violentos. Las medidas con las que salió esta joven es el sobreseguimiento provisional, el cual supone la paralización temporal de un juicio donde la acción se detiene y se puede reabrir Si se acuerdan ciertas premisas para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón